Auspicia este video, SEM, Central de Emergencias Médicas. SEM, Central de Emergencias Médicas Cuarto combate de la noche. En el rincón azul categoría de 64 grados, son 3 grados de 3 por 1. En el rincón azul de la ciudad de Arroyo II, se presentará Conrado Rivalero. El rincón rojo de la ciudad de Arroyo II, se presentará Conrado Rivalero. En el rincón rojo de la ciudad de Arroyo II, se presentará Conrado Rivalero. Zají Pedro II, se presentará Conrado Rivalero. Segundos, afuera. Primero. ¡Gracias! 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 Final del primer round Segundos... ...afuera... Segundo round ¡Gracias! 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 ¡Diez por finales de votantes! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gallo de combate! ¡Benedicto de los señores jurados del actual sweating! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!